Música En la zona de Sevilla de Don, del límite entre el sonido de Telemón y Gerardona donde también reciba 18 grados, una jornada gradada de Arnós La número 2, de Leonel Yapura, la 3, Jerónimo Moro Maitea ¡Buenas! 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 El Brasil dejó a Fundo Expósito en el centro de Agustín Arauzo la puntió apenas a Fundo Expósito y por eso terminó gol de la Academia lo hizo a Fundo Expósito ¡Lévanta! 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 ¡Puedo largar! ¡Gol! ¡Gol! Ojo, comete de infracción Dice que Ney se viene a la contra Con... Cácer, atención, puede estar Puede estar, sí, sí, sí ¡No, no, no, no! ¡Penal, penal! ¡Veremos Cormes! Y piden penal ¡Piden penal! Pero fueron todos los jugadores de Racing Lo va a hacer Galván Galván descarga con Navarro La figura que tiene San Martín, Navarro No le pueden quitar el balón El centro por lo bajo está ¡Gol! ¡Gol! De San Martín lo hizo Moreno El centro por lo bajo fue de Navarro No le pudieron quitar el balón El centro por lo bajo ingresó Casi del punto penal en el área chica Remató Moreno Y venció la valla del arquero Carlos Olces Para que en 35 En 35 del segundo tiempo Dominguez No le puede quedar el balón Le queda Sánchez El que da rebota Atención por estar Aguirre El empate Está dentro del área ¡Ay! Apareció Galván Apareció Galván Para tirarla del córner ¡Dale! 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 48 minutos Sigue con el balón San Martín Ahora no Pero la recupera Muy bien Mucio Se viene Mucio Abriendo a la derecha Para que tenga cuello Se va a venir al centro Está el cabezazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Racing! ¡Gol! ¡Gol de Racing! ¡Gol de Racing! Saltó más alto que todo ¡Alexis Cuello! Créame Cuante de cabeza En el centro Y saltó más alto que todo Y venció a la resistencia Del guardameta Del guardameta al bordo Veremos Córdoba Juega la derecha Para Mucios Se viene Mucios Amanga Él juega para el medio Para Aguirre Cuando el árbitro del encuentro El señor Villalba, el señor Rodrigo Villalba señala la mitad del campo de juego Final en Tucumán Sí señor, final del partido aquí en Tucumán Fue 2 a 2, fue Paridán